Hola muchachos, bienvenidos una vez más al capítulo semanal de One Piece de mis reviews Este es un capítulo para mí de mucho hype y es por una sencilla razón y es Haki de observación ¿En quién? En uno de los low tires, o sea de los personajes menos principales de la banda de Luffy Esto para mí lo estaba esperando personalmente hace mucho, era lo más lógico que Usopp iba a tener el Haki de observación Siendo siempre un francotirador y todo el cuento Pero es dos cosas, primero necesario a estas alturas de la serie Y dos, muy bueno y esperanzador en el sentido en que después de Dressrosa Espero que en ciertas situaciones de la serie nos muestren que Hakis van a despertar y en que momento, de que forma los van a despertar los demás Sabemos que Haki usa Luffy, Zoro, Sanji, Chopper y ahora Usopp Para los que no saben, si Chopper usaba Haki de observación cuando él está en modo animal, si en sagas anteriores se ha notado que Chopper escucha cosas y vainas Voy a referenciar esos capítulos en un video aparte Pero me alegra que entonces ya 5 tienen este tipo de, pues algún tipo de Haki Lo que es Robin, Nami, Frankie y Brook, pues ya veremos que tipo de Haki van a usar Pero me parece excelente, excelente Ya entrándonos un poco en el capítulo Realmente es que está cargado de muchas cosas Lo acaba de soltarse de sus esposas y ya está haciendo cosas demasiado pro O sea, y que eso es lo que yo pido Obviamente con la alianza tienen que seguir para lo del plan de caído y todo este cuento Pero yo sí espero que si hay un siguiente Nakama en el grupo de Luffy Pues sea una persona a la altura de Lo Que sea así, que tenga técnicas que uno diga Wow, este man de verdad es muy fuerte, se va a unir a los Mugiwaras y todo el cuento Lo digo por dos razones Una, lo del Room Chambres, ese tipo de teletransportación que tiene Lo Tan útil en cualquier situación Acá lo hace, pero nos dice de alguna forma que haciendo esa técnica Gasta mucha estamina Aparte de eso, entonces hay una conversación con Luffy en la que le pregunta Pero qué fue lo que pasó, que no sé qué Entonces algo va a entender que gracias a que no se había soltado de las esposas Pudo, digamos, recuperar un poco y no gastar tanta energía Y lo que muestra es que él mismo se hizo como una autocirugía Para sacarse las balas especiales que usó Do Flamingo Entonces, en apenas dos viñetas que lo muestran lo que hizo ya destella una superioridad grandísima respecto a los demás personajes Que están, digamos, ahí en Dres Rosa Después de eso entonces viene la parte de Usopp Hay una parte introductoria que me gustó mucho Que dice que él realmente lo que hace es ser como soporte para su banda y para su capitán Que daría su vida por protegerlos y que es un soporte Entonces, realmente encaja como esa función dentro de los mugiwaras De que entonces unos van a ser como el típico escuadrón comando El que va y ataca, otro va a ser soporte, está el médico Bueno, entonces como estrategia ya como tal entre los mugiwaras Entonces, ya que Usopp se presenta a sí mismo como el soporte Con su habilidad, todo el cuento Entonces empieza otra forma ahí Otro pedazo que me gustó mucho fue Viola Como describiéndole toda la situación Entonces todo lo narraban a través de Viola Digamos la distancia Que había un muro Que Luffy estaba allí Que Sugar volvió a salir No me voy a centrar tanto en Sugar Porque bueno, o sea, realmente aparece y desaparece De una forma muy rápida Pero entonces todo el cuento de que el disparo Que está tantos metros Que tantos metros abajo está una rendija Que hay unas barras, que no sé qué Entonces es el pedazo en el que para mí paga la boleta Y paga la leída de este capítulo Y es que pues tiene, procesa toda su información en la mente Usopp Y fuerza tanto su vista Y le mete como tanta desesperación Y tanta fe en ese disparo Porque ya estaban atrás los que los están cazando Y estos habitantes de Dere Rosa Que nos muestran cómo O sea, cómo funciona en cierta forma Un hack y observación Y es que se ven unas sombras Pero ya después él las ve claramente Y dice Oh, hay tres personas Sugar, Rod y Luffy Punto Entonces de una llega y lo dispara Y se alcanza como a desvanecer un poco Porque pues obviamente Me imagino yo que uno Usopp viene de estar bastante débil Tener el cuento de lo de la morita y la vaina Y realmente Pues se desvanece Y tiene que haber también un gasto de estamina En usar hack Más una persona que no está acostumbrada Entonces Para mí eso pagó la boleta total del capítulo Acausop ya despertó el hack y observación Y lo va a tener que usar En sus técnicas de ahora en adelante Entonces eso para mí es muy brutal Porque ya pone a los personajes Que no eran tan fuertes En un escalón mucho más arriba Y de mucha más utilidad Entonces Para mí este capítulo es perfecto Hasta ahí O sea, brutal Entonces después de que eso Ya se desarrolle un poco Entre cómico y serie a la vaina Porque ya he despertado el hacky Y después entonces está lo de Sugar Un pequeño diálogo Que hice durante tantos años juguetes Para que estos me los vengan a destruir En un momento Que se va a vengar Que va a tocar a Luffy Que no sé qué Bueno Finalmente llega este cañón Y bueno Era ahí un mamarracho Que no entendí muy bien Si fue algo que pintó Me imagino yo En un lienzo Lo pintó Kanyuro Y de esta bala salió ese lienzo Y replicó la cara Ahí de Usop A la perfección No es muy difícil Digamos que dibujar esa cara Pues creo que fue así Porque en algún momento Muestran que Kanyuro Le decía ¿Por qué me hace dibujar esto? Entonces Realmente así fue la técnica Recuerda su trauma Sugar Y se vuelve a desmayar Y bueno Ya finalmente nos muestran A un Loh Y a un Luffy Que están frente a Doflamingo Resguardado por Treon Entonces Vuelve otra pregunta En algún capítulo Habían dicho que el top El ejecutivo top Era Pika Pero acá vemos que finalmente El que viene a proteger Como a Doflamingo O el que está en la última instancia Es Trebol Entonces realmente Surge y les dejo la pregunta ¿Cuál creen ustedes Que de los tres ejecutivos Es el más poderoso? Diamante Pika O Trebol Al parecer Todo daría a entender Que es Trebol Pero pues Ya veremos Hay algo que no entendí Y es ¿Por qué Doflamingo Pregunta que Antes de que pase lo que pase Díganme ¿Cuál es la razón Por la cual están acá? Y finalmente le dicen Bueno Luffy dice La frase siempre Vengo a patearle el trasero Y luego dice Yo estoy acá por lo mismo Y Doflamingo dice Realmente me decepciona Vemos a un Bellamy Que está ahí caído Como desmayado Quien sabe Que pasó con Bellamy Pero entonces El capítulo para mí Es completamente épico Por su significado No tanto por lo que pasa En el capítulo Sino por su significado En el progreso De personajes Y de la serie como tal En tomar mucho más en serio Pues estos personajes Yo hace rato Me imagino que los que siguen Los videos hace rato Habrán notado Que yo hace rato Mostraba como un desinterés O no estaba conforme Con la evolución De los otros personajes Aparte del Monster Trio Y se me hacían débiles Y un poquito inútiles Pero vemos que ya Metiéndoles el hack Y el cuento Pues todo va como a mejorar Aparte de eso Entonces Cuando tocan En la parte de estrategia La pregunta es ¿Un sniper siempre Es una persona de soporte En la estrategia De una banda? Porque entonces Acá viene Van Augur El de El de Kurohige Y el mismo Yasopp En la tropa de Chanks Entonces Esa es como la pregunta ¿Sí? Siempre Usopp Ha peleado distancia La vaina es Si siempre Esta clase de personajes Son de soporte Y bueno Ya veremos Díganme ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Que entonces ¿Cuál es el fin De Usopp a futuro? O sea Si apenas acá Está destapando Sus cartas Del hack y observación Y lo aprendió Cómo usar Imagínense En qué nivel Está Yasopp Que es como El francotirador De la banda De Chanks Que es un Yonko Incluso Van Augur Pues también Ahora es Yonko Kurohige Entonces muchachos Eso por un lado Y ya para finalizar Pues realmente Lo de la demora De los mangas Pues parece ser Que ahora que están Jodiendo tanto Con lo de la piratería Entonces en Japón Ahora sabían Que se filtraban Los mangas Antes de tiempo Entonces los miércoles Ya estaban procesados Los robos Y ya estaban subtitulados Y los miércoles Ya los subían Y pues ahora Resulta que los están Como demorando Dos días No les veo Cuál es el chiste Con eso Si incluso La demora También hay en la entrega Para los mismos japoneses Entonces Realmente me parece Una bobada Pero pues ya La próxima semana Veremos Si ahora usualmente Los mangas Van a salir Los jueves O los viernes Y luego los martes O miércoles Como estábamos acostumbrados Esto Realmente Lo leí Manga Panda Esperaré Que salga El de Manga Stream Para ver si De pronto Cambia alguna cosa Pero realmente El capítulo Se explica Solo en las imágenes Me parece Brutal Estoy muy Muy Con mucho hype Por un sub Y espero Que ustedes Lo estén Igual Un gran capítulo Esperemos Que la próxima semana Haya One Piece No salió Ningún mensaje Que no vaya a ver Y bueno Muchachos O sea Va a estar Brutal Ya están Ahí al frente Low y Luffy Contra Do Flamingo Ahora Me preocupa un poquito Una cosa Es lo de la estamina De Low Que lo menciona Y diga Y lo hayamos visto Es Yo creo que En algún punto De la pelea Se queda Low Se queda Low Entonces Finalmente En algún punto Va a ser Luffy Meramente Contra Do Flamingo Ya veremos Que pasa Y bueno Muchachos Nos veremos La próxima semana Y wow Por eso Tiene que ver ¡Gracias!